Y muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo, a una nueva batalla Battle Royale de Fornite ¿Lenguaje? O Fortnite Nah ya me pasé con eso, si me paso, me paso algunas veces pero creo que no hay tanto problema, si? Yo lo sé, tú dime Y pues en esta ocasión ya probamos el solitario, creo que vamos a probar en dúo Dúo, dúo Pues vámonos de una ¡Vámonos perras! ¡Aaah! Hago así, ¡pum! Y nos vamos Hago así, ¡pum! Hago así, ¡pum! Hago así, ¡pum! Oh, oh, what the fuck Un poquito de suspense, ¿no? Así para, para darle un poquito de, jeje Oh my god, oh my god, this is incredible What the fuck What the fuck Hagamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente Nunca ha existido No, no, no 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 lo no no lo no no no, no lo he leído No, no no lo he leído No, no los he leído No, no lo he leído No, no hay ha лет Las dizaines, ¡pum! Nos vemos O duele, asegúrate Gracias. 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 Gracias al cielo. Gracias al cielo. ¡Oh, no! ¡Un tigre! Ayúdenme. ¡Ayúdenme! ¡Cuánto pinche madre! Vean, me está picando ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto de nada? ¡Puto, suéltame a la verga! ¡Suscríbete al canal! ¿Es una puta mierda? Sí Pues entonces no me jodas ¡Es una mierda! En fin, al final pues me mataron Y este compa pues se alejó bastante de mí Ya que no vi por dónde cayó más o menos Y pues aunque no me quieran creer Creo que se le fue el internet Pero así es como termina la partida Bueno, yo creo que aquí es donde ya terminaré el video No lo hice muy largo porque pues en dúo Pues no salió muy bien Y pues para meterles ahí relleno Pues yo creo que no es el punto, ¿verdad? ¡Órale, este carnal sí me comprende! Ya que mi objetivo es pues divertirlos No aburrirlos, al contrario Es por eso que pues lo hice muy, muy, pero que muy cortito Al final de cuentas me dio rabia Porque este compa pues se murió así, tal cual En fin, ya sabes Come frutas y verduras Nos vemos en un próximo video Y di no a los porros y sí a los mitos Ya sabes ¿Te gusta lo que hago? Pues suscríbete para que no te pierdas nada Chao, nos vemos ¡Suscríbete para que no te pierdas nada!